Juanito Juanito preguntaba con deseos de saber Las cosas que a tus años no podía comprender Porque no tengo grande como tiene papá Un automóvil grande, fácil de manejar Juanito tu pregunta no podemos contestar Y si la contestamos en las mismas quedarás Yo quiero que me digan cuándo me va a crecer Así como le crece la barba a don Fidel Juanito preguntaba con deseos de saber Las cosas que a tus años no podía comprender Porque es tan chiquenmebe Ese lunar que tengo en la punta del pie Pero Juanito tu pregunta no podemos contestar Y si la contestamos en las mismas quedarás Porque dice manita de noche a mi papá No luches más mi hijito y córrete pa' allá Pobre Juanito preguntó Pobre Juanito preguntó Le encuentro siempre un vacilo Y nadie quiere dar contestación Pobre Juanito preguntó Siempre curioso y juguetón Solo dos años le darán contestación No luches más mi hijito y juguetón No luches más mi hijito y juguetón Solo dos años le darán contestación Gracias por ver el video.